Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Dice que esto no cambia nada, no, que va. ¿Cómo puedes decir que esto no cambia nada? Nuestro único posible aliado se ha ido con nuestra única arma. Mira, ahora piensa lo mismo que yo. Detener a Lilith, cueste lo que cueste, y nadie usa el lo que tira de soberbia, no es de fiar. Con piedras a Lilith, hay alguien que podría enfrentarse a Lilith. ¿Yo? Y si no lo recuerdo mal, no creo que Lilith no sea de los más duros. No me acuerdo en mi humildad, pero por lo menos con el líder amante... Y... A ver... Donan, has regresado. Y no vienes solo. Bendita sea la luz. El Padre nos salvará. A todos. Se ha llevado la piedra de alma. Personifica la voluntad de la luz. ¿Aún crees eso? ¿Cómo dudas de nosotros? Con todo lo que hemos hecho por ti y por Yorin. Al menos, él no tendrá que verte así. ¡Alto, hermanos! Tranquilo. Pecar tiene consecuencias. Tengo fe en que el Padre actuó con justicia. Queremos detener a Lilith. Queremos detener a Lilith. Como tú. ¡Increíble! Inarios nos espera en la boca del infierno. No es necesario. El Padre se encargará de Lilith. Pero el ejército, el pueblo, necesitan ayuda. ¿Qué? Como nosotros, juntos avanzaremos más. ¡Lorad! La voz de la razón. ¡Qué inusual! Muy bien. Puedes acompañarnos a la puerta. ¡Escuchad! ¡Cabañeros! ¡Ha llegado el día! ¡Profetizado! ¡El Padre matará a Lilith! ¡Y os tenderá al cielo con sus fieles! ¡Al Palacio! Aquí son... muy poquitos, eh. A ver... ...es que aquí ahora mismo... ...nos deja muy pocos... ...nos deja muy pocos... ...niberta de movimiento, eh. ¿Eh? ¡Viva! 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 ¿Qué es eso? ¿Ese temblar? Nada, tenemos que subir por ahí Vete, nos ocupamos nosotros Tampoco hemos tenido que utilizar muchas Pociones, o sea que de momento va funcionando bien Están pegando ahí Dejarme todo ese oro que ahora lo cojo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡A ver por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre no! ¡Y ya no hay más! ¡Vale! ¡Con eso me conformo! ¡Ey! ¡Que no! ¡Que es media hora! ¡Macho! ¡Vale! 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 Va funcionando según estoy viendo. Va subiendo muy bien. De vez en cuando me voy quedando todavía sin... Sin maná. Pero va empezando a... A recuperar. Y va saliendo bastante bien. ¡Mantened la posición! ¡Mantened la posición! ¡Lorad! ¡Aplemos! ¡Mantened la posición! ¡Mantened la posición! Pero yo quería saber que había para mí. Eso no me interesa. ¡Mantened la posición! Ya. Pero tienen un ejército. Y buscamos lo mismo. Por ahora. Sobre la puerta parece haber un cabestrante. Yo me encargo. Vale. Tengo que ir a por el cabestrante. No sé cómo, pero lo has logrado. ¿Por qué? Otra sacogida. ¡Corre! Vale, y yo me quedo fuera. La cadena está fuera. Se habrá rota. Tengo que encontrar otra forma de entrar en el parámetro. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que pagar los platos rotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, y te curas, vale, 5-20 por segundo más o menos, hasta un máximo de 100 de vida por segundo, porque la destreza de momento no la necesito, la reducción de daño, bueno, está bien, pero tampoco, no, me voy a quedar de momento con la armadura que llevo, porque tampoco me están produciendo tanto daño como para decir, no, es que tengo que cambiar de armadura, porque si no, de momento no. No, 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 no No has parado de incordiarme sin parar ¿Podrías dejarlo por una vez? Que yo te incordie es lo de menos Basta Normalmente soléis ser más inteligentes ¿Normalmente? Normalmente Hoy no, sí, no tenemos la piedra Pero en vez de discutir, podríamos hacer algo al respecto Si la tiene Inarius, recuperemosla Es la única forma de garantizar la derrota de Lilith No, Lilith no Os estáis equivocando con eso La piedra se tiene que reservar para Mephisto Su creador, el demonio mayor ¿Conocéis sus poderes de manipulación? Su odio ya nos ha envenenado Hasta Lilith lo teme ¿Por qué vosotros no? Has acabado Sí Piensa en lo que he dicho Puedo sentir tu miedo Padre Puedo sentir tu miedo Ajá Puedo sentir tu miedo Tal vez Si Puedo sentir tu miedo Pero es que te pare de horda Ni el de No, no, no No, no ¿Y bien? ¿Qué has visto? ¿Qué he visto? Sea por medio de ti o de la piedra. Hay que detenerla. La seguimos hasta el odio mismo. Nos envenenará aún más el corazón y hará que nos traicionemos. Recordemos por qué estamos aquí. Juntos. Cambio de tornas. Aquí todo parece estar mal. El aire. El suelo bajo mis pies. Los mortales no tendrían que pisar este lugar. Cuanto antes encontremos a Lilith y salgamos mejor. Dice que estamos mal bajo sus pies. Estás en el infierno, chica. ¿Qué quieres? Capsis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no se si vea que no se si vea que hay que prepararlo mira por el que no es que escape vaya porque ya me ha dado tío y 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 me gusta como puedo llevar más y 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 que luego no necesitamos ni la mitad de lo que tenemos de las joyas y eso no necesitamos ni la mitad pero bueno que son dos armaduras no hay armas o sea que aquí y y y roto muchas armaduras minerales primero para hacer los huecos tengo 9 para hacer legendarias tengo a ver aquí sacros y ancestrales tengo 14 eso es para los sacros y ancestrales que me va a venir muy bien más adelante y de armaduras tengo 25 no esto es no esto es de armas estos este son de anillos reliquias etcétera etcétera y qué más tenemos por aquí no tengo demasiadas tampoco tengo 14 de sacros 31 para armaduras y de armas tengo 25 no tengo muchas tampoco pero bueno para luego empezar a hacer las cosas bien voy a necesitar bastantes porque tengo al guerrero acabado que tengo que hacer la vida si quiero ver a ver cómo funciona este nivel 2 eso es lo que me gustaría saber vale porque nosotros vamos a pasar directamente del 2 al 3 bien y de cómo se mueva en el en el nivel de mundo 2 a lo mejor podremos o no podremos o sea lo que yo no quiero vamos a comer vamos a comer el último equipo que nos faltaba en separado de esa animación mientras que temen y estaba aquí no este es así es mucho más rápido la regeneración de mana no estoy listo una vez que le matas los demás caen rápido pero si no matas a ese madre empieza llena de bichos todo el mapa y molesta un poco digo falta uno hay algo que podemos hacer por ese caballero no su mente está destrozada te vio a los centros o a otro salir pronto los hacemos atrás voy a disipar las llamas tan y su zaylequid demonios ayúdanos a defenderlos y Que te quise con eso, o... ¿Veis a durar? Mira... Venga... A nuestra casa... Venga, disípalas... Aquí es donde se libró la batalla en sí No podían hacer nada Carne de cañón para las ambiciones de un ángel roto Vamos... Un pecado engendra pecado como los hombres, otros hombres Pues el terror engendra odio, el odio destrucción La destrucción terror y el terror odio como el odio destrucción Hay algo debajo de ella Conozco ese brillo Es la piedra de alma Está viva, Terry La batalla no ha terminado El padre persigue a Lilith En la torre Al otro lado de este páramo infernal Se acerca la salvación No para los caballeros que llevaste al infierno Ni para ti Hermano Solo eres un títere de alguien a quien no le importamos lo más mínimo Y una ladrona Tenías la piedra todo el tiempo mientras te estábamos ayudando en Caldeum, ¿verdad? Me la confío en Arius Y... Espera La... tienes ¡Hereja insolente! ¡Servidores de la oscuridad! ¡Acabaréis! ¡Todos! ¡Malditos! Déjala, el odio la ha envenenado Solo a ella No olvides por qué estamos aquí ¿Y a qué nos enfrentamos? ¿Qué propones? Tengo un tónico Algo para aliviar el dolor y que pueda moverse Bebe... Bebe, Brava Si sabes lo que te conviene Volverás a Caldeum Mientras puedas Y espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Directo, como que sea ¡Bye, bye! He vuelto al infierno A por ti